Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Gracias por la sintonía, su amigo, su servidor, Daniel Martel. Y el día de hoy le voy a presentar una moneda que quizás para muchos no les gustaría tener en su colección. Hablo de una moneda muy interesante, una moneda que está bañada en oro de 24 kilates. Vuelvo y repito, una moneda que está bañada en oro de 24 kilates. Y es esta que tenemos al frente, ¿ok? Como podemos ver, el águila está preciosa, tiene su escudo, las ramas, las flechas, la palabra, la frase, inauguración. También tenemos lo que es la frase United States of America. Y si vemos bien, hay unos números que dice 1-2017, enero 20 del 2017. ¿Qué pasó en los Estados Unidos en esa fecha? O sea, se inauguró algo muy importante en los Estados Unidos. ¿Más o menos tienen una idea qué es? Bueno, entonces vamos a darle la vuelta. ¡Paraan! Damas y caballeros, tenemos aquí al señor Donald Trump, que nos está visitando al canal por primera vez. El señor Trump está bañado aquí en oro de 24 kilates. Dios mío, no es para menos. Estamos hablando de un multimillonario. Amigos, sí, esta es una moneda tributo. No se confundan, esta moneda tú no puedes ir a comprar en ninguna tienda, ¿ok? Esta es una moneda únicamente tributo, que le están haciendo el presidente número 45 de los Estados Unidos. Es, en este caso, el señor Donald Trump. Para el bien o para el mal de muchos, ¿ok? Y bueno, esta monedita más o menos está valorizada entre sus 8 a 10 dólares. ¿Alright? Muy bien. Vamos a presentarle también lo que se llama el certificado de autenticidad. Como podemos ver, nos da una información extra con respecto a la moneda. Como vuelvo y repito, esta tiene el mismo diseño que el de Kennedy, el half dollar de los 50 centavos, ¿ok? Y vuelvo y repito, es una moneda únicamente tributo. Ok, así que no piensen que esta monedita vale, por ejemplo, para comprar algo. No, para nada, ¿ok? Vemos acá, detrás del reverso de esta tarjeta, aquí está el señor Donald Trump. El presidente número 45 de los Estados Unidos. Queramos o no queramos, existe este tipo de moneda tributo hoy en día. Incluso, mire, tiene una pequeña línea en el plástico, seguro el cartero le dio un puñete. No sé. Bueno, en fin, amigos, muchas gracias por la sintonía. Mi nombre es Daniel Martel, vuelvo y repito. Y espero que se suscriban al canal, espero que comenten, espero que me regalan algún like y compartan este video que definitivamente tienen que saber. ¿Ok, amigos? Bueno, muchas gracias, que tengan un bonito día. Gracias.